Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaremos de la primera luna superior así es ya había comenzado esta sección con Akaza la luna superior número 3 y ahora continuaremos con Kokuchibo la luna superior número 1 ya que también se ve un personaje bastante interesante y creo que de los mejores villanos claro no se compara a casa pero aún así tiene una gran historia y un trasfondo que analizaremos en este vídeo como siempre les comento ya tengo un vídeo donde hablo principalmente de las habilidades de las lunas pero este vídeo está dedicado a analizar el pasado y la historia de las lunas superiores en este caso de la primera luna y bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez Kokuchibo la primera luna superior nació en la era Sengoku y cuando era humano su nombre era Michikatsu Tsutsukuni a diferencia de su hermano gemelo Yorishi él no nació directamente con la marca en esa época los gemelos eran mal vistos y eran percibidos como fenómenos capaces de causar un desastre a lo cual su padre intentó matar a su hermano al nacer pero su madre intercedió y lo impidió con una condición cuando Yorishi cumpliera los 10 años sería llevado a un templo para convertirse en monje mientras Michikatsu fue preparado para ser el sucesor de su familia desde muy joven el crecimiento de ambos hermanos fue muy diferente Yorishi creció encerrado en su habitación desde siempre mientras que Michikatsu era mantenido separado de su hermano teniendo prohibido siquiera verlo aunque a escondidas de su padre Michikatsu veía a su hermano a quien pensaba que era sordo desde que nació ya que no decía ni siquiera una palabra además de que notaba que era muy apegado a su madre Michikatsu llegó a sentir una especie de lástima por él ya que Yorishi según él tenía muchísimas limitaciones y no podía estar despegado de su madre en algún momento él entregó a su hermano una flauta que conservaría como un tesoro el cual Michikatsu hizo con una madera tallada demostrando de alguna forma que Michikatsu realmente quería a su hermano a pesar de todas las diferencias entre ellos. Un día cuando tenía 7 años por primera vez en su vida Yorishi habló y sonrió al ver a su hermano practicar con sus maestros sus habilidades como espadachín algo que sorprendió a todos ya que pensaban que había nacido con una sordera ya que en toda su vida no le habían escuchado una sola palabra lo primero que dijo fue que algún día sería un gran samurái como lo sería su hermano mientras lo miraba eso también recalcando la conexión entre ambos hermanos sin embargo Michikatsu desestimó ese sentimiento ya que era bien sabido que Yorishi sería enviado al templo cuando cumpliera 10 años además de conocer sus múltiples limitaciones según él aún así uno de los hombres de su padre quien se encargaba de entrenar a Michikatsu decidió seguirle la corriente a Yorishi mostrándole una postura de kendo muy simple inesperadamente Yorishi comenzó a atacar después de asumir esta postura lanzando cuatro golpes contra el hombre y sorprendiendo a su hermano quien a pesar de su entrenamiento nunca había podido darle un solo golpe sin embargo Yorishi no podía soportar la sensación de golpear a alguien y renunció a su objetivo de convertirse en un samurái Michikatsu a menudo le preguntaba cómo se las arregló para golpear al hombre y Yorishi describió lo que fue el primer concepto de la respiración y del mundo transparente pero en lugar de hablar sobre la espada y continuar entrenando felizmente le dijo a Michikatsu que prefería jugar su goroku y volar cometas con él algo que dejaba muy decepcionado a Michikatsu además de pensar que estaba desperdiciando sus habilidades y su don sin embargo Yorishi mencionó que antes de tomar una postura respiraba profundamente examinando su alineación ósea contracción muscular y flujo sanguíneo lo que implica una forma temprana de la respiración del sol que Yorishi adoptaría más tarde demostrando que desde un principio Yorishi el hermano de Michikatsu era un genio esta conversación hizo que Michikatsu se diera cuenta de que para Yorishi los cuerpos de los seres vivos eran transparentes lo que le hizo perseguir el dominio de la espada con renovada intensidad. Mientras Michikatsu estudiaba la espada sintió envidia de su hermano quien como ya mencioné sentía que estaba desperdiciando su talento físico natural también temía que ahora que su padre probablemente sabía sobre el inmenso potencial de Yorishi sus roles serían intercambiados y quien sería enviado al templo sería él. Yorishi se dio cuenta de que esto podía suceder y la noche en que su madre finalmente sucumbió a su enfermedad y falleció llegó a la habitación de Michikatsu a las 3 de la mañana para contarle la noticia a su hermano y despedirse de él ya que planeaba ir al templo antes de que su padre pudiera ser de Yorishi el nuevo sucesor de la familia. Yorishi expresó su gratitud a su hermano por darle amor y cariñosamente sostuvo la flauta que Michikatsu le había dado antes. Michikatsu sin embargo estaba realmente molesto preguntándose cómo Yorishi podría atesorar una flauta que ni siquiera podía emitir ningún sonido y vio a su hermano partir sin decir nada. Los celos de su hermano sólo aumentaron cuando leyó el diario de su madre después de su muerte lo cual revelaba que Yorishi sabía sobre la enfermedad de su madre desde hace mucho tiempo y era por eso que siempre era muy apegado a ella ya que la estaba ayudando en su creciente debilidad del lado izquierdo en su cuerpo. A partir de entonces Michikatsu se resintió con Yorishi y se dio cuenta de que no era súper dotado físicamente sino también un genio demostrando que aquel al que creía inferior a él en realidad era superior en todos y cada uno de los aspectos. Diez años después Michikatsu se casó y tuvo hijos convirtiéndose posteriormente en un samurái. Una noche un demonio atacó su campamento asesinando a todos sus hombres y cuando estaba a punto de matarlo Yorishi hizo su aparición salvando su vida y asesinando al demonio. Es entonces que se reveló que realmente no se dirigió al templo y se convirtió en monje sino que durante esos 10 años llegó a convertirse en cazador de demonios una historia que actualmente ya se nos ha revelado pero no la comentaré en este video. Yorishi se lamentaba debido a que no pudo llegar a tiempo a salvar a los subordinados de su hermano. Entonces Michikatsu decidió seguir a su hermano, abandonar a su familia y dedicarse a cazar demonios siendo entrenado por su hermano Yorishi. En este momento aprendió a utilizar las técnicas de respiración aprendiendo a manejar su propio estilo de respiración. Siendo su hermano el único usuario conocido de la respiración del sol, Michikatsu aprendió su propio estilo de lucha el cual era una variación del estilo de su hermano llamado la respiración de la luna. Con ello acabaría uniéndose a los cazadores de demonios y durante ese tiempo él entrenó arduamente con un usuario de la respiración del viento mejorando sus habilidades entrenando a su lado. Eventualmente terminó desarrollando su propia marca de cazador de demonios la cual era muy similar a la de su hermano. Sin embargo se enteró que esa marca tenía un alto precio ya que todos aquellos que la desarrollaban morirían a los 25 años causando que Michikatsu se llenara de terror ya que no iba a poder cumplir el objetivo de superar a su hermano. Estando en total desesperación una noche se encontró cara a cara con Musan Kibutsuji quien le ofreció esa oportunidad y esa esperanza al decirle que podría convertirse en demonio y eso salvaría su vida dándole la oportunidad que él tanto deseó de llegar a superar a su hermano ya que las habilidades de demonios según Musan le decía eran muy superiores a las de un humano y solo así conseguiría finalmente su objetivo. Ante esta idea de estar cerca de la muerte y no lograr su objetivo Michikatsu se convirtió en un demonio cambiando su nombre a Kukushibo. Al ser un usuario de técnicas de respiración su transformación completa tardó aproximadamente tres días eventualmente se convirtió en una de las 12 lunas demoníacas ostentando durante siglos su posición como la primera luna superior sin cambiar de puesto. 60 años después de haber renunciado a su humanidad y transformarse en demonio Kukushibo tendría un inesperado reencuentro con su hermano menor Yorishi el cual ya había envejecido. Yorishi ofreció sus condolencias por el hecho de que Kukushibo ahora es un demonio y que en este momento su deber era matarlo. Yorishi adopta una postura de ataque y luego supera completamente a Kukushibo sin darle tiempo de reaccionar incluso cortándole la garganta. Kukushibo recuerda su pasado juntos gritando con enojo como los dioses siempre le sonrieron y como fue bendecido con la habilidad de otro mundo como espadachín. Incluso dejándolo vivir hasta la vejez mientras que todos los demás individuos marcados morirían a la edad de 25 años. Pero antes de que Yorishi tuviera la oportunidad de cortarle la cabeza a Kukushibo muere de pie debido a la vejez. Demostrándole que incluso en estas condiciones Yorishi fue infinitamente superior a Kukushibo. Todo el esfuerzo que realizó, todo el entrenamiento que realizó siendo un demonio, todo el poder que según él había adquirido no servía de nada ya que su hermano Yorishi seguía siendo y siempre será superior a él. Tomando la decisión de que si no podría superar a Yorishi no habría nadie que pudiera derrotarlo. A medida que avanzaba el tiempo Kukushibo enfrentó a incontables cazadores de demonios venciendo uno a uno a sus oponentes. Un detalle interesante es que nos comenta que aproximadamente unos 300 años antes de la historia original, Kukushibo enfrentó a un cazador de demonios con la habilidad similar a la de Genja, que podía devorar demonios para mejorar su propia fuerza. Está implícito que la habilidad de este cazador de demonios no era tan desarrollada como la de Genja dado que Kukushibo lo mató simplemente cortando su torso. En cuanto a los eventos desarrollados como luna superior realmente no se mostró mucho, ya que pudimos observar todo su potencial en una única pelea, siendo sus rivales Tokito, Genja, Sanemi y Himejima. A pesar de que tres de ellos son pilares y uno estaba prácticamente a nivel pilar, esta pelea demuestra la enorme superioridad de la primera luna superior. Pero también demuestra que gracias al desarrollo de las nuevas generaciones, incluso un ser tan poderoso como la primera luna superior podría ser derrotado gracias al poder de los cazadores de demonios, demostrando una vez más que las palabras de Yorishi eran ciertas, ya que Yorishi menciona que ellos serían superados tarde o temprano por las nuevas generaciones y que surgiría alguien superior a ellos. Además de mencionar que a pesar de tratar de eliminar la descendencia de Yorishi, aún así había un usuario del aliento solar, algo que lo dejaba realmente sorprendido. Y gracias a la alianza de estos cuatro guerreros, fueron capaces de derrotar a Kukushibo poniéndole fin de una manera bastante genial. Como les comento desde mi punto de vista fue una pelea decente pero creo que no está al nivel por ejemplo de la pelea contra casa, el desarrollo que se le da a casa como luna superior. En este caso esta es la batalla más importante que tiene Kukushibo, si es una buena pelea pero aún así creo que sí le faltó ese plus para demostrarnos que era la primera luna superior. Teniendo uno de los finales más terribles ya que Kukushibo jamás llegó a lograr su objetivo. Mencionándonos que a pesar de sacrificar a su familia e incluso su misma humanidad jamás logró conseguir sus metas, siempre fue superado por Yorishi y finalmente fue superado por los ideales de Yorishi con esta nueva generación de cazadores de demonios. Pero en una instancia cuando Kukushibo llega a desaparecer nos muestra que desde ese tiempo había guardado aquella flauta que le entregó a su hermano con bastante cariño, demostrando que la relación entre hermanos aún existía. A pesar de que Kukushibo había sido consumido por la envidia, aún sentía algo por su hermano. Ahora esta es una historia bastante interesante, probablemente falta un detalle que no nos han mostrado, aún no lo sabemos. Actualmente en el manga se está mostrando la historia de Yorishi, es posible que Kukushibo sea uno de los elementos principales por los cuales Yorishi no mató a Musan, pero esto aún falta por descubrirlo y ya lo iremos viendo en próximos episodios. Pero bueno esta es básicamente toda la historia de Kukushibo, díganme si les gustó el video, déjenme su opinión sobre este personaje, qué les parece esta luna superior, díganme de qué otra luna les interesaría un video. Y bueno esto sería todo por el video de hoy, espero les haya gustado, dejen su like y comenten todo lo que opinen de este gran personaje y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.